Quiero empezar haciendo algunas preguntas. ¿Creéis que el cambio es posible? ¿Creéis que la gente puede obtener la victoria sobre el pecado? Esta es una pregunta difícil, porque muchas veces, en teoría diríamos que sí, pero en la práctica cuesta trabajo. No sé con lo que estáis luchando, pero, por ejemplo, supongamos que nos cuesta trabajo ser pacientes y dices, seré paciente, seré paciente, y horas para que te llegue la paciencia. Y entonces alguien viene y te molesta terriblemente y te pones rojo y se te sube la sangre a la cabeza rápidamente. Piensas, voy a explotar, pero mantienes la calma. Tal vez puedas controlar tu comportamiento de cara a fuera, pero ¿cómo cambias tu corazón? Esa es la clave. El apóstol Pablo dice, y recordad, Pablo no dijo esto al principio de su ministerio, sino al final de su ministerio. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ellen White nos dice que podemos cambiar nuestro comportamiento, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza humana, nuestras tendencias al pecado. David dice que nacemos en pecado. Pablo le dijo a los romanos que todos, ¿cuántos? Que todos hemos pecado. Por tanto, nadie, nadie es perfecto excepto Dios y los políticos, nadie más. Entonces, ¿cómo alcanzas la justificación? No voy a decir nombres ni lugares, pero hace muchos años, cuando estaba en la universidad, iba a una iglesia en Rumanía. Era una iglesia bastante grande. Y teníamos un pastor anciano, un pastor que casi no podía respirar. Y los jóvenes que estaban en la parte de arriba, había un hermoso coro alrededor de la sala. Algunos de esos jóvenes hacían cosas bastante feas durante el servicio del sábado. En ese entonces, mi amigo y yo empezamos a orar por la iglesia. Él vivía en una pequeña habitación, muy pequeña, de un ático. Nos reuníamos allí y orábamos dos veces por semana, por las tardes. No recuerdo, creo que eran los martes y viernes por la noche. Durante media hora orábamos por la iglesia. Y después, una chica, una chica que estudiaba en el conservatorio y que tocaba el piano para la iglesia, se unió a nosotros para orar. Y después alguien más se nos unió para orar por la iglesia. Y después la iglesia empezó a orar por la iglesia. Ya teníamos 11 jóvenes orando por la iglesia, hasta que después de 3, 4 o 5 meses, teníamos a más de 50 jóvenes orando por la iglesia. Aquellos jóvenes comenzaron no solo a orar, sino a participar en la iglesia, visitando a los ancianos, visitando a los enfermos, haciendo las compras a la gente que no podía hacerlo, limpiando sus casas. Empezamos a estudiar aspectos interesantes de las vidas de personajes bíblicos, como Daniel, José, Moisés, Abraham y así. Así que empezamos a involucrarnos. Y en aquel tiempo, también llegó un nuevo pastor que tocaba muy bien el violín y que también hablaba con mucha profundidad, muy espiritual. Hasta que la iglesia experimentó un reavivamiento, una nueva vida y crecimiento. En ese tiempo, en ese tiempo en concreto, teníamos apuntadas varias personas en nuestra lista de oración. No recuerdo cuántas, 10, 11, 12 personas, y la mayoría de ellas, 7 u 8, por las que estábamos orando y que antes no acudían a la iglesia, empezaron a asistir. En ese momento, unos padres acudieron a mí y me dijeron, «Tú oras por la iglesia. Oras por aquella persona y por esa otra. ¿Orarías por nuestra hija?» Sucede que yo conocía a esa familia desde hace mucho tiempo, y su hija había abandonado la iglesia. Pero no solo eso, sino que andaba en cosas muy graves. No les voy a decir qué. Alcohol, o fumar, o drogas. No voy a entrar en detalles. Pero estaba envuelta en algunas adicciones. Y cuando sus padres intentaban hablar con ella, ella les decía, «Dejadme en paz. No quiero escuchar acerca de Dios o de la iglesia. Si me habláis de la iglesia, no volveré a llamaros. Cambiaré mi número de teléfono, cambiaré mi dirección. No volveréis a saber de mí». Así que como no podían hablar con ella, me pidieron que orara por ella. Empezamos a orar por ella. Agregamos su nombre a nuestra lista de oración. Y no solo oramos por ella, sino que clamábamos por ella. Como Jacob en la noche. Como la mujer que va ante el juez. Clamamos. No es suficiente cuando oramos por alguien. «Señor, por favor, esto. Señor, por favor, lo otro. Amén». Cuando tu hijo tiene un accidente de coche y está en la UCI, puedes imaginártelo y el doctor te dice, «No va a sobrevivir». No solo dices, «Señor, ayuda a mi hijo». Tú lloras y oras. Realmente te importa. Nosotros realmente clamábamos por esos nombres. «Señor, no te dejaremos en paz hasta que hagas todo lo posible». Y en nuestro estudio hay un párrafo que dice, «Trabaja de acuerdo con tus oraciones». Algunas personas solo hacen obras y otras personas solo oran. No debes solo orar o solo hacer obras, porque sin bendición las obras no sirven para nada. Así que tenemos que trabajar y pedir sabiduría a Dios. Entonces preguntamos al Señor, «Señor, ¿qué debemos hacer para llegar a esta chica?» Y Dios nos dice que hagamos una pequeña investigación. Y descubrimos que le gustan las montañas, pues a nosotros igual. Así que mi amigo y yo decidimos llamarla. Entonces la llamé y me dijo, «¿Quién eres tú?» Si le hubiera dicho que soy un amigo, me hubiera colgado porque no tenía amigos. Entonces le dije, «Soy tu enemigo». Y me dijo, «¿Qué?» «Sí, ya me has oído». Si le hubiera dicho, «Ven a la iglesia», me hubiera colgado. Entonces le dije, «Quiero hacerte la vida imposible». Y ella me contestó, «¿Cómo que quieres hacerme la vida imposible?» «¿Por teléfono?» «Ni siquiera me conoces». Y le dije, «Sé que te gustan las montañas». Y dijo, «Sí». Y le dije, «Bueno, a mí me gustan las montañas y te voy a vencer en las montañas. Estás en pañales en comparación conmigo. No sabes nada sobre montañas». Estaba tan frustrada que me dijo, «¿Tú crees que no sé nada sobre montañas? Yo he subido a todas las montañas de Rumanía». Le dije, «Eso no es nada para mí. Yo he subido cada montaña, cada pico, cada ruta que está en el mapa». Dijo, «Imposible». Le dije, «Tengo fotos de cada lugar». Durante los últimos cuatro años, cada fin de semana he subido montañas. Y lo he venido haciendo desde antes. Y me dijo, «No te creo». Le dije, «Vale, te voy a enseñar las fotos». Le pregunté, «¿Te gusta el senderismo?» Y me dijo, «Sí». Le dije, «Yo he ido a lugares que ni siquiera te puedes imaginar». Dijo, «¿Dónde?». Le dije, «¿Sabes dónde está la cruz? La montaña está completamente inclinada hacia arriba y después llegas a un acantilado completamente hacia abajo, como mil metros. Y se pueden ver los caminos y las casitas y los coches pequeñitos». Pequeñitos. He subido hasta allí. Y me dice, «Eso es imposible». Y le dije, «No». Y me preguntó, «¿Has usado cuerdas?». Y le contesté, «No, solo con mis manos». Y me dice, «Estás loco». ¿Lo puedes demostrar?». Le dije, «Sí, tengo fotos». Me dijo, «Me has vencido». Le contesté, «Te dije que te haría la vida imposible. Te puedo vencer en las montañas». Entonces me preguntó, «¿Y qué pasó?». Le contesté, «¿Me caí?». «Imposible, estarías muerto». Le dije, «Sí, me caí». Y los jóvenes de la iglesia, el pastor y su mujer, caminaban como gente normal por el sendero, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y estaban pendientes de nosotros. Y mi amigo escalaba y luego esperaba. Luego yo avanzaba y luego esperaba. Teníamos botas de esquiar. Las botas no tienen orificios para los cordones, sino ganchos. Entonces, en cierto punto, cuando estábamos a mitad de la subida, estaba ya cansado y sudando. Mi mano resbaló y me caí. Y el gancho de mi bota se enganchó al gancho de su bota y quedé colgando de un gancho, cabeza hacia abajo como un péndulo. Mi amigo me decía, «No te muevas». Él traía su bastón de esquiar, se apoyó en una piedra y bajó el bastón. Y cuando logré agarrar el bastón, mi pierna se soltó y quedé colgando de las manos. Y sucede que las demás personas de la iglesia estaban mirando y empezaron a gritar. Y la esposa del pastor empezó a orar, «¡Señor, por favor, sálvalos!». Y me dice la chica, «Estás loco». Y le dije, «Te dije que puedo vencerte en las montañas». Y dice, «De acuerdo, ¿y ahora qué quieres?». Y le dije, «Bueno, vamos a las montañas». A un lugar que ni siquiera sabías que hay montañas. Se llama Borsha, al norte del país, donde hay lagos de yodo que están helados y hay manantiales de aguas minerales que brotan de la tierra. Y la belleza del lugar te dejará sin palabras. ¿Quieres ir?». Y me dice, «Oh, me encantaría ir, pero no quiero ir con vosotros, los de la iglesia, porque os juntáis y empezáis a orar y odio la iglesia». Le dije, «Bueno, mira, cuando empecemos a orar y a cantar y a estudiar, tú te vas». Me dijo, «No, porque me vais a invitar y a sermonear y a decirme que cambie». Le dije, «No, te prometo que no te voy a sermonear». No, 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 seguro que me vas a insistir. De hecho, no quiero que vengas. Porque cuando les pides que vengan, no quieren, pero cuando les dices que no vengan, vienen. Mejor no vengas. Me pregunto, «¿Por qué?». Porque eres mala influencia, bebes y haces esto y aquello. No quiero que infectes a nuestros jóvenes. Mejor no vengas. Hecho. No me invites a tus sermones y voy. Eso, no te vamos a invitar. Tú te quedas en la tienda y nos dejas en paz. Vale, pues vamos». Así que se apuntó a la acampada. Estuvimos ahí dos semanas acampados. Desde donde nos dejó el tren, tomamos un camión de los que llevan trabajadores atrás y viajamos durante dos horas hacia la montaña y después caminamos seis horas hasta la cima. Pusimos las tiendas, pusimos las tiendas en semicírculo. Se metió a su tienda. Dijimos, «Vamos a tener una reflexión». E hicimos una fogata justo delante de su tienda y empezamos a cantar «Kumbaya». Y salió y me dijo, «Dijiste que no me ibas a invitar». Le dije, «No te estoy invitando. Métete a tu tienda y déjanos en paz». Empezamos la meditación y salió y cambió su tienda de sitio. Cuando terminó de mover su tienda, tardó como una hora. Cambiamos el fuego frente a su tienda y continuamos el sermón. Salió de nuevo de su tienda y la movió otra vez. Le llevó otra hora. Estaba cansada después de horas en el tren y seis horas caminando. Nosotros continuamos nuestra oración y nuestra conversación. Y salió de nuevo y dijo, «Me he puesto dos almohadas en la cabeza y aún así os escucho». Le dije, «Métete en la tienda, nadie te invita, déjanos en paz». Después de tres días, vino y nos dijo, «Estoy cansada de vuestros sermones. Habláis de transformación, habláis de salvación, es imposible. Esto es una mentira. La gente no cambia». ¿Acaso la gente cambia? ¿Cuántos sermones habéis escuchado en vuestra vida? ¿Cuántas reuniones habéis cambiado? ¿Otro sermón hará la diferencia? No estoy diciendo sí o no. Es una pregunta retórica. Respondeos a vosotros mismos. Dijo, «La gente no cambia». He orado. Le he pedido ayuda a Dios en esto y aquello y Dios nunca me ha ayudado. Sigo luchando. Yo no creo que sea real. La gente no tiene el poder de cambiar. Y cuando terminó de desahogarse y de estar enojada, le dije, «Tienes toda la razón». ¿Tengo razón? Sí, dices que la gente no tiene el poder para cambiar y estoy de acuerdo. Pero estás sorda. Necesitas escuchar con atención. Yo nunca dije que tú tienes el poder de cambiar. Yo dije que Dios tiene el poder de cambiarte. Yo puedo hacer todas las cosas en... Y la palabra clave en griego es en. En Cristo. Si no estás en Cristo, Juan 15 dice, «El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Porque separados de mí, nada podéis hacer. No sigas intentándolo, porque la Biblia es muy clara. Si estás separado de mí, no hay nada que puedas hacer por ti mismo. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Esa es la clave. Estás tratando en vano, porque Satanás es más poderoso que tú, humanamente hablando. No tienes que luchar contra poderes ni principados. Tienes que luchar contra las potestades de la oscuridad, contra Satanás y contra Satanás. Tú no tienes poder. Y el espíritu de profecía dice, «A menos que recibas poder del Todopoderoso». A menos que recibas su poder, no tienes poder alguno. Recuerdo, cuando yo era niño, acostumbraba a atrapar pulgas. Pulgas de perro. Las ponía en un recipiente y las veía tratando de escapar saltando. Observaba a las pulgas y veía cómo saltaban. ¡Peng! ¡Peng! Saltaban. Ninguna saltaba más de siete o diez centímetros. Y el recipiente era muy alto. Después de diez o veinte saltos, se rendían. Esa es nuestra lucha contra el pecado. Tratamos una vez y otra vez y otra vez hasta que uno se da por vencido. Y algunas personas se convierten en fariseos. Aunque siguen haciendo cosas que están mal, juzgan a los demás y los culpan por sus propios pecados. son falsos. ¡Oh, feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¿Cómo estás? Maravillosamente, alabado sea el Señor. Hasta que llegan a casa, y estaba yo en una iglesia, no les diré en cuál, ¿cómo estás, hermano? Bien, perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿La familia? Bien. Alabado sea el Señor. Después de la iglesia, viene y me dice, pastor, mi mujer me ha dejado. Y le digo, pero no estaba todo bien. Y me contesta, sí, pero no era en serio. Algunos se vuelven falsos y otros se desaniman y se deprimen y pierden la esperanza. Muy pocos experimentan un verdadero crecimiento. ¿Cómo se logra un verdadero crecimiento? Entonces hablé con aquella joven y le dije, a lo largo de toda la Biblia, vemos que nadie tiene poder por su propia capacidad y sabiduría. El poder viene de Dios y si intentas hacerlo por tu cuenta nunca lo vas a lograr. No tienes que luchar contra Satanás con tu poder. Tienes que estar siempre conectada porque si permaneces en Cristo y Cristo en ti, Cristo en ti es la esperanza y la gloria. El que tiene a Cristo en griego es un tiempo presente continuo y las palabras en griego suponen no solo un presente continuo, sino que es una acción repetitiva. No es suficiente con invitar a Cristo solo una vez. Tienes que seguir invitándolo cada día. Por favor, entra en mi corazón hoy y mañana de nuevo y al día siguiente otra vez. Si te separas, estás acabado. Por tanto, todo aquel que invocare el nombre del Señor, en griego significa la presencia del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otro versículo, el que tiene presente a Cristo tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Separados de mí, nada podéis hacer. No puede estar más claro. Así que le dije, tu desafío más importante no es el cambiar tu propia naturaleza, sino permanecer conectada continuamente. Como dice el espíritu de profecía, Enoch caminó con Dios. Y la siguiente frase dice, él estaba permanentemente conectado sin separarse de Dios, consciente de la presencia de Dios y su dependencia de Él. ¿Comprenden el significado de la palabra caminar? Pero no lo decimos en serio. ¿Qué significa el estar continuamente conectados? En el deseado de todas las gentes dice que Cristo oraba cada mañana y se llenaba con el poder del Espíritu Santo. Durante el día, nunca se separaba del Padre. Él no hacía sus propios planes, no tenía sus propias ideas ni realizaba sus propias acciones. No hablaba con sus palabras, sino que dependía del Padre. Y después, en la siguiente oración dice, así nosotros debemos estar continuamente conectados y con Dios. ¿Es posible cambiar? De hecho, ¿cómo llegas a ser salvo? Os daré unos ejemplos que son injustos. Rahab era una prostituta. Abraham era un hombre espiritual dedicado al Señor. Dejó su país, sacrificó a su hijo, vivió su vida entera dedicada a Dios. Era un ejemplo. ¿Cuál de los dos será salvado? ¿Los dos? ¿Es justo? Isaías fue un profeta que fue cortado con una sierra. Era delicado, era un buen profeta, alabó a Dios toda su vida. Y pensemos en Ruth. Era una moabita. No hizo otra cosa salvo casarse con un hombre. Ambos serán salvos. Pensemos en otro ejemplo. Pablo era uno de los apóstoles. Construyó iglesias, estableció iglesias, fue perseguido por su fe y luego el ladrón en la cruz. Era un ladrón. ¿Cuál de los dos será salvo? ¿Los dos? ¿Es justo? ¿Es justo que yo trabaje toda mi vida y alguien llegue a la hora undécima, como dice la parábola, y gane el mismo dinero que yo? ¿Es justo? No eres salvo por lo que haces. Eres salvo por quien vive en ti. La salvación no es lo que haces. La salvación es una persona llamada Jesucristo. Ahora, podemos decir, ¿qué pasa con mis buenas obras? ¿Debemos hacerlas o no importa? Claro que importa, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y puedo mencionar muchos versículos bíblicos, no solo uno. Jesús dice que, por sus obras, los conoceréis. Si tienes a Jesús, no vas por ahí quebrantando sus mandamientos, porque Jesús vive en ti. Te regocijas observando sus leyes. ¿Me explico? A eso voy. Os lo voy a explicar. ¿Cómo adquieres la justificación? ¿Cómo experimentas la salvación? Todos somos salvos por fe mediante la gracia. Tú no puedes hacer nada si no es un regalo de Dios. No es algo con lo que se pueda jugar. El justo vivirá por la fe. Ahora, dejadme explicaros un poco acerca de la fe antes de seguir. Número uno, la fe no te da ningún mérito. Ah, yo creo. Si creo, Dios tiene que salvarme. Ah, y si oro y creo, así Dios tiene que contestar. Algunos dicen, hermanos, y cuando oras crees, Dios lo hará. Como diciendo, la fe es como el abracadabra. Si crees, Dios no tiene opción. Cualquier cosa que pidas, si lo crees, si pides un mercedes y crees, entonces Dios te lo tiene que dar. La fe no es para manipular a Dios. La fe no es para conseguir que Dios haga lo que tú quieras. La fe es para que hagas lo que Él quiere, aun cuando no lo entiendas. La fe no es para cambiar a Dios. La fe es para cambiarte a ti, para que cuando no entiendas lo que está pasando, confíes en su sabiduría y en su amor y en sus promesas. La fe no es para cambiar a Dios, sino para cambiarte a ti. ¿Me explico? La gente ayuna para que Dios conteste a sus plegarias. El ayuno no es para que Dios escuche tu voz, es para clarificar tu mente para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, quizá te preguntes, «Pastor, yo quiero creer, pero no tengo fe». Bueno, la Biblia dice que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Espero que sepáis el versículo bíblico. «A todos» significa una medida de fe para cada uno. Bueno, mi fe es muy pequeña. Bueno, hablando de la fe, Jesús dice que si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, y esta es literalmente una semilla de mostaza en la punta de mi dedo. Y el árbol de la derecha es un árbol de mostaza en el sur de California. Jesús dice que si tienes la fe tan diminuta como esta, puedes mover montañas. Jesús no habla del tamaño de la fe. La palabra griega hace referencia a las propiedades, las propiedades biológicas que hacen crecer un árbol. Básicamente, lo que quiere decir es que si ejercitas la fe que tienes, esta seguirá creciendo y se volverá más y más grande. Que si tienes muy poca fe pero la ejercitas, crecerá. Como cuando riegas una flor. Si la riegas, crecerá. Cualquier flor que nutras va a crecer. Si nutres la duda, si permaneces en la duda, si hablas de dudas, si oras con dudas, si piensas en la duda, la duda crecerá. Los pensamientos que tengas crecerán. Donde esté tu mente, eso crecerá. Pero si hablas de la fe y no te permites dudar, si oras en la fe, si riegas la fe, si usas la fe, tu fe se va a desarrollar más y más y más. Porque cuando ves cómo Dios obra, eso fortalece tu fe. Es como el hombre que dijo, creer, ayuda a mi incredulidad. Si ejercitas tu fe, la fe va a crecer. Dejadme explicar algo sobre la salvación. ¿Cómo se experimenta la justificación? ¿Cómo se experimenta la salvación? Voy a poner un ejemplo de la Biblia y hacer un paralelismo con nuestra vida. Dice que Abraham creyó y que se le fue contado. En otras traducciones dice considerado. No dice que fuera justo, dice que fue considerado. Hay tres estados de salvación. Voy rápido porque quiero terminar. Son justificación, santificación y glorificación. Muy resumidamente, la justificación toma un momento, un día. Es un evento. La santificación toma una vida y la glorificación toma toda la eternidad. La justificación es cuando Dios te considera justo pero no lo eres. Abraham fue considerado justo no después del sacrificio de su hijo, no después de dejar su país, sino antes de que hubiera hecho nada de esto. El Génesis 15 lo dice cuando Dios le llamó antes de dejar su país. La justificación es cuando Dios te considera justo pero eres un recién nacido, todavía no has madurado. La santificación es cuando Dios te vuelve justo y la glorificación es cuando Dios te quita el pecado y ya no existe la naturaleza pecaminosa. Dejadme que os explique. Abraham fue considerado justo porque creyó. En Hebreos 11 dice que Israel no entró a la tierra prometida por su... Ajá. No dice por los gigantes, no dice por los muros de Jericó, no dice que por ningún otro desafío, sino porque no creyeron a Dios que fuera capaz de hacerlo. No creyeron que al orar, por favor, Señor, perdona mis pecados. Dios fuera capaz de hacerlo y luego entraba la duda, ¿me ha perdonado? Oramos, por favor, Señor, hazme cambiar porque yo no puedo y luego decimos, ay, no, no he cambiado. No creen que Dios puede. ¿Cuántas veces oramos y como no entendemos su respuesta, no creemos? Nosotros los humanos necesitamos cierta lógica, ciertas pruebas para poder creer, explicaciones científicas que nos lo puedan explicar para poder creer. La fe no es lo que ves, no es lo que hueles, no es lo que tocas, no tiene color, no tiene explicación. La fe es la sustancia de las cosas invisibles, substancia, sustancia, dos palabras en latín, sub y ester, significa lo que yace debajo y lo que sustenta lo que está arriba. La fe es la base que sustenta la vida cristiana. Si no tienes fe, no tienes una vida cristiana. Es todo una ilusión. Por tanto, la fe no se puede probar. Acudes a la oración y quieres comprender para luego poder creer. Comienzas a hacer planes para que suceda lo que quieres. La fe no es lo que haces. ¿Cómo pudo Noé entender el diluvio? Nunca antes había llovido. ¿Cómo pudo Abraham entender que su hijo regresaría si lo sacrificaba? ¿Cómo es que José pudo entender que estaría por encima de sus hermanos cuando fue vendido como esclavo y luego encarcelado? Ya sabéis la historia porque habéis leído la Biblia, pero José no leyó la historia. Él no sabía al final. ¿Cómo podía creer? Pero ellos eligieron creer porque Dios es capaz de mantener sus promesas. Dios no miente. Yo no entiendo cómo lo hará. No puedo entenderlo. Yo no puedo ver la luz del final del túnel. Pero sé que mi Redentor vive. Él me ama. Sé que Él lo prometió. Sé que Él puede. Sé que Él no miente. Así que no sé cómo, pero voy a confiar en Él. ¿Me explico? Esa es la fe. La fe no es ciencia. La fe no son sentimientos. La fe es una decisión de la mente. Leamos juntos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiero que entendáis esto. ¿Cuándo y cómo se contó la fe de Abraham por justicia? Ya lo dijimos antes. El Señor llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La traducción hebrea, y yo también hice una traducción palabra por palabra, dice, la palabra dice, Dios le consideró justo, al igual que el mismo Dios es justo. ¿podéis ver la importancia de estas palabras? En el momento que crees, aún no eres justo, pero cuando oras por el perdón y crees, Dios toma la divinidad y perfecta justicia de Jesús, inmaculada como la nieve, y la pone en ti. y toma tus pecados y los transfiere a Jesús y te mira como si nunca los hubieras cometido. Arroja tus pecados al fondo del mar y dice, nunca lo hizo. ¿No es maravilloso? Maravillosa gracia. Cuán dulce sonido por salvar a un desgraciado como yo. Por eso, en el cielo, pondrás tu corona a los pies de Jesús y dirás, no la merezco. Abraham creyó. Quiero que leáis el siguiente versículo de Romanos, capítulo 4. Abraham, en contra de toda esperanza, es decir, cuando Dios lo llamó, él tenía 75 años. ¿Habéis visto a alguien con 75 años tener hijos? Vamos. Contra toda lógica humana, contra toda esperanza humana, creyó. En medio de la crisis, en medio de la imposibilidad, él creyó que Dios cumple sus promesas. No consideró su propio cuerpo ni el cuerpo de Sara. cuando tuvieron al bebé, ella tenía 90 años. Él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y estaba completamente convencido de que lo que Dios promete lo cumple. Básicamente, no necesito comprender cómo lo hará Dios. Dios tiene el poder de decirlo y sucede. Que se haga la luz y sucede. Calma en el mar. Dios tiene el poder de decir. La palabra habrea es dabar, que significa que cuando Dios dice, tiene la energía para que suceda. La energía lo obedece. Si Dios dice, háganse los árboles, los árboles se crean. Y Abraham no trató de entender cómo lo iba a hacer Dios. Si Dios lo dice, no necesito entenderlo. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios puede hacerlo y Dios no miente. El espíritu de profecía dice que dudar de Dios es lo mismo que llamarlo mentiroso. Mi Dios no miente. Por eso creo en él. Y Abraham creyó que él es capaz de cumplir. Por lo tanto, se le consideró justo. Ahora os voy a contar una historia. Quiero que os imaginéis esto. No está en la Biblia, me lo he inventado. ¿De acuerdo? No vayáis por ahí diciéndole a la gente, esto es lo que dice el pastor que dice la Biblia. No está en la Biblia. Esto es solamente para entender que Abraham era un ser humano normal. No era un superhombre conduciendo un supercoche. Era un hombre normal, con desafíos y tentaciones y problemas como cualquiera, con las tentaciones de cualquier otra persona. Muy bien. Quiero que penséis en Abraham con 30 años y Sara con 20 en la Universidad de Andrius. Él estudiando leyes y ella estudiando enfermería. Él la ve y dice ¡guau! Es preciosa. Quiero salir con ella. Y él le trae un helado y comen juntos y hablan. Al día siguiente hablan otra vez y al otro igual. Después se vuelven amigos y empiezan a salir. Y son novios hasta que terminan la universidad. Terminan la universidad y se casan. Y después, cuando se casan, él tiene 34 y ella 24. Se mudan a Florida y él tiene un buen consultorio y allá tiene un buen trabajo en un hospital. Y compran una casa bonita junto al lago y tienen una gran pantalla de tele y un coche hermoso en la entrada. Tenemos un salario, tenemos una vida. Es momento de tener hijos. Y quiero que imaginéis el paralelo entre su intento de tener hijos y nuestro intento de alcanzar la justicia y ser salvos. O sea, aplicamos el tener hijos al concepto de justificación. ¿Cómo puedo por mi propio poder conseguir la justificación? Es un paralelo. Entonces, Abraham y Sara trataron de tener hijos pero no lo lograron entonces. Lo que hicieron es lo que hacemos nosotros. Cuando intentamos hacer algo y no lo logramos, intentamos otra vez y otra vez con más empeño. Ellos lo intentaron pero no lo consiguieron. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comer tofu y brócoli. Quizás si comemos tofu y brócoli alcancemos a ser justos. No me malentendáis. ¿Está mal comer tofu y brócoli? Absolutamente no. Cuando comáis tofu y brócoli, invidadme, lo comeré y lo voy a disfrutar. Tenemos que estar sanos porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener salud y una mente clara para poder servir a Dios. No hay nada malo en eso. Es bueno. Es la mano derecha del Evangelio. Pero escuchad con atención. ¿Sólo por comer sano y no eres justo? He visto a gente que come sano pero se insultan entre ellos. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sólo porque comas sano tienes derecho a la salvación? Absolutamente no. He visto a judíos, cristianos y musulmanes, toda clase de gente que son vejanos y aún así no están seguros de la salvación. Es bueno comer sano pero eso no te da ningún mérito ni tampoco la salvación. Entonces piensan, ¿qué tal si comemos sano? Quizá consigamos tener un hijo pero sin resultado. Y entonces fueron al mejor seminario para quedar embarazados. Mark Finley y este y aquel. ¿Entendéis a dónde voy? Quizá si escuchamos los mejores sermones, quizá consigamos ser justos pero seguían sin poder tener hijos. y escucharon todo tipo de sermones para poder tener hijos pero no lo conseguían. ¿Entendéis? Eso hacemos nosotros. Quizá otro sermón, quizá... ¿Es bueno escuchar los sermones? ¿Ir a campañas de evangelismo? ¡Por supuesto! ¿Pero solo por escuchar alcanzas la justicia o la salvación? No. Hay personas que llevan toda una vida yendo a la iglesia y cuando los oyes dices, por el amor de Dios, ¿cómo pueden pensar así? ¿Eso os va a hacer cambiar? No. ¿Os da más hijos? No. Finalmente se dieron por vencidos y dijeron, yo no puedo. No hago lo que quiero, hago lo que odio. ¿Quién puede cambiarme? Y en ese momento estaba viejo. Tenía 75 cuando Dios lo llamó fuera de caldea y Sara tenía 65. La Biblia dice que ya había pasado el tiempo en que podía quedar embarazada. Había pasado la menopausia, era demasiado tarde y no tenía posibilidades. Y Dios lo llama y le dice, ahora dejadme que os haga un comentario. ¿Por qué Dios contesta tus plegarias en el último momento? Nunca con anticipación, pero nunca tarde tampoco. ¿Por qué os espera hasta ese momento? Porque nosotros los humanos tenemos la tendencia a creer que somos nosotros los que lo hemos hecho. Lo he visto tantas veces como la gente ora y Dios responde y entonces la gente dice lo hice. ¿Has escuchado mi sermón? ¿Has visto lo que hice? ¿Has visto cuántos he bautizado? Creen que es por sus méritos, pero el espíritu de profecía dice claramente que Satanás es quien trata de atribuirse la gloria de Dios para sí mismo. Y cada vez que nos atribuimos los méritos por la obra que Dios ha hecho, mostramos el carácter de Satanás, el deseo de atribuirnos el mérito, en lugar de mostrar humildad diciendo Señor, todo es por ti. Gracias. Te glorifico porque te lo mereces. Entonces Dios espera hasta que tocas fondo y sabes que tú solo no puedes hacerlo. En ese momento Él actúa para que tú sepas que fue solo gracias a su obra, su maravillosa gracia, su gracia increíble, su gracia inmerecida e infinita. Un amor del que no puedes pasar por encima ni por debajo, ni lo puedes evitar. Y escuchad con atención, para conocer el amor que sobrepesa cualquier entendimiento, ¿cómo puedes conocer el amor que sobrepasa cualquier entendimiento posible? Ellen White dice que en la eternidad trataremos de aprender más y más acerca del carácter de Dios y que nunca llegaremos a entenderlo. Volviendo a la historia, Abraham tiene 75 y Sara 65 y Dios dice tendrás tanta descendencia como estrellas hay en el firmamento. Y Abraham responde Señor, por favor, tengo 75 años. No puedo. Lo he intentado muchas veces, ¿sabes? Pero Dios sí puede. Si es capaz de salvar al ladrón de la cruz, Él puede salvarme a mí también. Él puede salvar al más perdido. Su sangre lo cubre todo. Su poder es suficiente. Él sabe qué hacer y cómo hacerlo. Yo voy a creer en Él. ¿Y cómo creyó? Ahora, escuchad con atención lo que os voy a decir. Él tenía 75. ¿Cuándo tuvo al bebé? ¿Cuánto tiempo pasó entre la promesa y el cumplimiento? 25 años. Escuchad bien. La respuesta a una plegaria es un proceso, no un evento. ¿O qué pensáis? En la Biblia, José esperó 17 años para cumplirse la promesa de que su familia se postraría ante él. Moisés tardó 40 años para liderar al pueblo. Abraham le tomó 25 años tener un hijo. Noé esperó 120 años para ver el cumplimiento del diluvio. La respuesta más corta a una plegaria la vemos con Daniel. Tres semanas. Más del 92% de las plegarias de la Biblia son respondidas con el paso del tiempo. Cuando tú empiezas a orar, Dios empieza a trabajar, pero lleva tiempo porque Dios tiene que trabajar con las personas y las personas somos testarudas. No se les puede forzar, así que Dios tiene que cambiar a la gente hasta que esté lista para su respuesta. Moisés tuvo que desarrollar un carácter con el que podía llevar a cabo el plan de Dios. José tuvo que desarrollar un carácter, ¿me explico? Entonces Dios trabaja pacientemente contigo, pero nosotros no tenemos paciencia con nosotros mismos. Dios sí tiene paciencia con nosotros. Entonces, Abraham debía esperar 25 años, pero Abraham no tenía paciencia para esperar. Y cuando tenía 86 años, 11 años después, se acostó con su sirvienta porque eso es lo que hacemos. Dios me salva, pero tengo que ayudarlo porque Dios está viejo y no tiene suficiente poder y necesita un poco de ayuda. Así que yo haré un poco y Él hará otro poco. Dios no necesita tu ayuda. Solo debes hacer lo que Él dice. Cuando Dios dice muévete o detente, tú obedécele como Israel. Cuando Dios dice ataca, no dices, oh Jericó es demasiado grande, tú atacas. Cuando Dios te dice no ataques, rodéala, tú la rodeas. Se supone que tú debes hacer algo, pero no lo que tú piensas, sino lo que Él dice. Jesús dice en Juan, yo no hablo por mis propias palabras y no porque no fuera inteligente, sino porque obedece al Padre y dice, yo hago lo que el Padre desea. ¿Acaso no es lo que nosotros deberíamos hacer? Así que durmió con su sirvienta y eso provocó un desastre. Cuando tratas de ayudar a Dios es un desastre. Y más tarde, cuando tenía 100 años, tuvo un bebé. Ahora, quiero que penséis en esto porque a veces lo leemos y pensamos que es fácil, pero no lo es. Si fueras Abraham, ¿estarías dispuesto a esperar 25 años para la respuesta a tu oración? A veces ni siquiera tenemos la paciencia para esperar tres meses. Perdemos la fe y nos desanimamos. Dejadme aquí, os lea esta cita, me la sé de memoria. Para cada oración sincera, os digo la cita textualmente, para cada... ¿Para cuáles? Para cada oración sincera habrá una respuesta. Pero poned atención. Pero harás mal en asumir que Dios responde como tú quieres y cuando quieras. Y luego, unas páginas adelante, dice, si supiéramos el final desde el principio, elegiríamos el mismo camino. ¿Me seguís? Dios responde mejor de lo que tú pides en el tiempo perfecto. Porque tú tienes en mente una sola cosa, pero Dios conoce todo el contexto. Cuando Él responde, responde a todo el escenario completo que tú no puedes ver. Tú tienes en la mente esto y Dios tiene en la mente todo hasta la eternidad. Así que, volviendo a la historia, Abraham tiene 99 años, casi 100. Va a la gasolinera. Su cabeza temblando, sus manos temblando, con 100 años. coge el surtidor de gasolina y ni lo puede poner en el depósito. Al otro lado está James, su vecino, que le dice, hola, escuché que te cambiaste el nombre. Y él, ya no eres Abraham, eres Abraham. ¿Sabes lo que significa? Sí. El padre de las nuevas naciones. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cuántos años tienes? Cien. ¿Me entendéis? ¿Qué dice la gente cuando tienes fe de que otros se arrodillarán ante ti aunque ahora estés en prisión? ¿Qué diría la gente de que sigas construyendo un arca durante 120 largos años? ¿Qué diría la gente? Es estúpido. Para los griegos, la sabiduría de Dios era estúpida. ¿Me explico? La fe no es lo que la gente aprueba o comprende. La fe es una relación tal con Dios que tú confías en Él sin importar las circunstancias. ¿Me explico? Confías como Job cuando lo has perdido todo, tu salud, tu familia, tus posesiones, todo, y todos dicen, ¿dónde está Dios? Y tú dices, yo qué sé, ¿está ahí? No entiendo cómo, pero yo sigo creyendo en Él y lo alabo. Esa es la fe. La fe no es como cuando todo va bien y crees en Dios. La fe está en medio de la crisis. Cuando no pones la vista en las dificultades o los obstáculos, sino que las fijas en la mirada del Señor y dices, no lo entiendo, pero lo conozco y eso es suficiente. Él está trabajando en mí. Entonces, Abraham, a los 100 años, le preguntaban, ¿tienes 100 años? ¿sigues creyendo? Y decía, sí. ¿Cuándo sucederá? Y decía, no importa. Si Dios lo dice, me regocijaré por tener hijos aún antes de verlos. Quiero que recordemos a Jericó. Dios le dijo a Josué que tenía que rocear Jericó una vez al día, ¿recordáis? El séptimo día tenían que hacerlo siete veces, después tocar la trompeta y después... ¿qué se suponen que tenían que hacer? Gritar. ¿Recordáis? En hebreo dice grito de la victoria, pero después de que los muros cayeran o antes de que los muros cayeran. Antes, Jesús dice, creed y lo recibiréis y os vendrá. Tú tienes que creer con tanta fuerza que te alegras de tener hijos antes de tener hijos. Te regocijas de la respuesta antes de tener la respuesta. Y dices, yo conozco a Dios y voy a salir a gritar porque yo ya sé que tengo la victoria. No la he visto aún, pero sé que es mía porque Dios me la prometió. Y no tengo duda de que es mía. Si Dios dijo, es tuya, ya puedo celebrarlo porque es mía. Dios no miente. Esa es la fe. Abraham creyó aún cuando tenía 100 años. La fe es creerle a Dios y a su palabra en contra de cualquier circunstancia humana. Poner tu esperanza en Él, poner tu confianza en Él y en nada más. No en la crisis, no en los desafíos. Si pones los ojos en los problemas, te vas a deprimir. Si pones los ojos en Dios, encontrarás gozo y júbilo. En Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tú guardarás en completa paz? Jesús dice, mi paz os doy. Mirad a vuestro alrededor. Cuando la gente está asustada de la muerte y pierde en la cabeza, la gente que tiene sus ojos en Dios tiene en paz. ¿Entendéis? La justificación y la salvación son la presencia de Dios en ti, en todo momento. ¿Qué decís? La rectitud y la salvación, el crecimiento, la victoria, los resultados, no dependen de la educación humana, la experiencia, el poder o la sabiduría. No es gracias al poder de uno, sino a través del Espíritu. Todo eso es bueno. La educación es buena. leer, estudiar, comer sano. ¿La educación es buena? Leer, estudiar, comer sano, todo eso es absolutamente necesario. Pero la salvación, el crecimiento, la victoria, todo esto es la presencia de Dios dentro de ti. Cuando miras a Dios, te conectas a Él y nunca te separas. Y dices, Señor, me es fácil olvidar, me lío con mis cosas y me olvido de ti y nos separamos. Cuando me separo, me expongo y Satanás me ataca. A Satanás no le importa si sé la profecía de los 2.300 días. Solo le importa cuando tú vienes y moras en mí. Así que, Señor, por favor, mora en mí. El espíritu de profecía dice que Satanás tiembla y corre cuando la gente de Dios ora. Así que, Señor, mora en mí. Señor, tiendo a llenarme de ocupaciones y olvidarme. Ayúdame a orar tres, cinco, siete veces al día para acostumbrarme y mantenerme unido a Dios y nunca separarme. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras mantenía la mirada fija en Dios. Increíble. En el momento que dejó de mirar a Jesús, se hundió. Nuestra única esperanza es estar unidos a Cristo. No hay otra forma de ser salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Escuchad. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por toda la Biblia encontramos que aún nuestros mejores actos, no nuestros pecados, sino los actos buenos, son trapos de inmundicia. Quizás si comparo mis actos con los tuyos, puede que crea que son un poco mejores. Soy pastor, predico, me sacrifico por Dios. Quizás sea un poco mejor que tú, quizás esté un par de centímetros por encima. ¿Podéis ver qué santo soy? Eso si me comparo con la gente, pero si me comparo con Dios, cuando veo a Dios, me veo un pecador con los labios inmundos de un pueblo con los labios inmundos. No soy nadie, no soy nadie. Cuando veo a Dios como Daniel, me desplomo, como Juan en Apocalipsis, me desplomo, como Ezequiel, me desplomo. Cuando te comparas con la gente, te sientes bien, pero comparado con Dios, te das cuenta de que no eres nada, no te mereces nada, solo la muerte, porque no podemos cambiar nuestra naturaleza, y aun si cambiáramos nuestro comportamiento, no mereceríamos la salvación ni la eternidad, porque sabemos que necesitamos estar conectados en todo momento. Voy a leer esta cita. Hablando de la justificación, no se puede comprar con dinero, la inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo, pero Dios os lo ofrece como un don. ¿No es absolutamente maravilloso? Ahora, la gente me dice, pastor, he estado orando, he estado estudiando, estoy tratando de estar conectado y sigo pecando. Y les digo, hermano, cuanta mayor sea la distancia entre tú y Dios, menos entenderás tu naturaleza pecaminosa y te sentirás bien contigo mismo. Pero si estás más cerca de Jesús, te das cuenta de tu naturaleza pecaminosa y te sentirás peor. El hecho de que te sientas peor son buenas noticias. Quiere decir que estás más cerca de Jesús. Si te sientes bien, quiere decir de que estás lejos de Jesús. Cuando vas al doctor y te dice que estás enfermo son buenas noticias porque antes estabas enfermo pero no lo sabías. Al menos ahora lo sabes. Escuchad de este párrafo. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados solo mediante la sangre de Cristo. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Esto es para el futuro. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Debes creer sus promesas. Dios es capaz de cumplirlas. Cree la promesa y Dios hará el resto. Él te santificará. Escuchad con atención. Algunas personas me dicen es que pastor pero no lo siento. Piensan que se puede sentir cómo obra Dios. Eso no es como la electricidad o el aire. Oh, Dios está obrando, puedo sentirlo. Es como el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 Jesús dice a Nicodemo el trabajo del Espíritu Santo es como el viento. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero puedes ver sus efectos. Cuando Dios trabaja en ti no lo sientes, pero puedes ver a Dios en las pequeñas cosas del día a día para desarrollar paciencia, fe u otras cosas. Así que no esperes sentir a Dios sino di solamente creo. ¿Por qué? Porque todo lo que dices influye en tus pensamientos. Habla de la fe, no de la duda. Di, yo creo porque Dios lo prometió. Y alaba al Señor. Me gusta este párrafo. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su Hijo. Cuando leas las promesas, recuerda que son la expresión de un amor y una misericordia inefables. El gran corazón del amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada. Sí, tan solo cree que Dios es tu Salvador. Él desea restaurar su imagen moral en el hombre. Cuando te acerques a Él confesando tus faltas y arrepentido, Él se acercará a ti con misericordia, perdón y una nueva vida. Dejadme, dejadme daros un ejemplo y ya termino. Uno puede decir, Pastor, ¿cuál es el objetivo de los buenos actos? ¿Debemos hacer buenas obras? Antes os decía que Jesús dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago dice que puedes probar tu fe a través de tus obras. Os lo voy a explicar. En la Biblia, en Hebreos 11, dice que Abraham creyó y por eso dejó su país. Eso significa que hizo algo porque creyó en la promesa de Dios y obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, vete, él se fue. Israel igual, cuando Dios les pidió que caminaran alrededor de Jericó, lo hicieron. Actuaron porque sabían que Dios cumpliría su palabra. También Noé creyó y construyó un arca. Construir es también una acción. Cuando crees, actúas. Si le digo a mi esposa, te amo, tengo que hacer algo. No es suficiente que lo diga y después la empiezo a golpear, a arañar o decirle, eh, vete a lavar los platos. Yo no te ayudo. Te amo y con eso es suficiente. Si la amo, digo, cariño, vienes del trabajo y yo me quedé en casa. Siéntate y te preparo una buena comida. Relájate y te haré un masaje de pies, ¿verdad? Es decir, si la amo, actúo de acuerdo con eso. Si tan solo digo te amo, pero, eh, vete a prepararme la comida. Si amas, actúas de acuerdo con eso. Si no, son solo palabras. y Jesús no dice por sus palabras los conoceréis, sino por sus frutos los conoceréis. Si me amas, me obedecerás. David dice, tu ley es mi delicia. Cuando te amo, disfruto obedeciéndote. Entonces, ¿cuándo entra en escena las buenas obras? Os voy a explicar. Supongamos, imaginemos que estás en quiebra. Has perdido el trabajo y te llega el aviso del banco de que tu casa será subastada en dos meses. Así que perderás tu casa. Alguien se queda con tu coche porque no hiciste los pagos, así que se lo van a quedar. Tus zapatos están rotos, no pagaste la luz, así que te la cortan, no pagaste la factura del móvil, no tienes dinero para comida, estás acabado. Tienes una deuda de estudios de 15.000 euros y tienes una deuda de 30.000 en tarjetas de crédito. Debes intereses y empiezan a llamarte por las tarjetas de crédito y no contestas al teléfono. Estás acabado y tu vecino es Bill Gates o Jeff Bezos, no sé, no importa. Es Jeff Bezos, es multimillonario y tú estás desesperado, tienes dos hijos, no tienes que comer, no has comido en cuatro días, estás en bancarrota así que vas y tocas a su puerta, a la puerta de Jeff y le dices, hermano, estoy en bancarrota. Necesito trabajo para salir adelante, necesito trabajo para pagar mis deudas. para poder resolver mis problemas. Necesito hacer algo para salir de esta. Y él dice, ¿cuánto debes? Hagamos cuentas. Soy un hombre de negocios, ¿cuánto debes? Debo 500.000 para la casa, 30.000 para las tarjetas, 50.000 para el préstamo de la escuela y en total son 700.000 dólares. Y él dice, ¿y quieres trabajar para juntar 700.000? ¿Estás loco? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuántas vidas? No puedes hacer nada. Sí, por favor, por favor, por favor, escucha, aún estoy a tiempo. Déjame quitar la nieve de la entrada de tu casa para pagar mi deuda. Adelante, te voy a pagar 20 euros por hora. ¿Son por tus obras o por gracia? ¿Por tus obras? Te dio 40 euros. ¿Eso pagará tu deuda? ¿Te ayuda? Ni siquiera alcanza para ir a Mercadona o lo que sea. Necesitas al menos 200 euros para pagar tu tarjeta, ¿me explico? Ni siquiera te ayuda para comer el día de hoy, menos para pagar la gran deuda. Pero has trabajado dos horas y aún no has pagado tu deuda y sigues siendo un miserable. Entonces, regresas al día siguiente. Por favor, hermano, dame más trabajo. Tengo que pagar mis deudas, por favor. Y él dice, es que no lo entiendes. Eso no te va a ayudar. Tu trabajo no te va a pagar tus deudas. Tu deuda es gigante. Tu trabajo no pagará la sangre de Cristo. ¿Cómo vas a pagar por la eternidad? Por favor, amigo, dame más trabajo. Pero ayer no nevó, no tengo nada más para ti. Déjame limpiar tu cocina. Tengo una señora que me limpia la cocina. Mi cocina está limpia. Déjame hacerte el jardín. No tengo jardín. Déjame hacer algo por ti. Bueno, pues haz la cocina. Vas y trabajas y cinco minutos después ya has terminado y después dices, uf, estaré salvo. Y él dice, bueno, 20 la hora, has trabajado cinco minutos, toma tres euros. Y dice, ¿sabes qué? Voy a ser generoso contigo. Te voy a dar 100 euros. ¿Has trabajado cinco minutos, pero te lo has ganado o es un regalo? Son las dos, porque trabajaste cinco minutos. Eso es lo que dicen algunos cristianos. Dios hace mucho y yo hago poco. ¿Pero te salvan los 100 euros? Con eso no llenas ni el carrito del súper ni pagan tu deuda. Así que vas al día siguiente con la misma historia. Necesito más trabajo y todos los días vas con el mismo cuento. Necesito más trabajo, estoy desesperado. Y él te dice, ¿no entiendes que nada de lo que hagas cubrirá tu deuda? Hablemos. No tengo tiempo para hablar ni para socializar. Siéntate. De acuerdo. Te sientas y te pregunta, cuéntame tu vida. Hablas con él durante dos horas, le cuentas todo y te dice, ¿sabes qué? No sabía eso de ti. Me agradas. Luego él te empieza a contar sobre su vida y le dices, tú también me caes bien. Y pasan cuatro o cinco horas hablando y te dice, ¿sabes? Qué bien que nos hayamos conocido y seamos amigos. Voy a hacer algo por ti. Tengo 30.000 millones. Te voy a dar 500 millones de euros. Le miras a la cara y dices, se está mintiendo, se está burlando. Dice, ¿no es suficiente? Bueno, te daré 700 millones. Y dices, ¿qué? De acuerdo, te voy a dar 800 millones. ¿Ahora estás contento? Y dices, por favor, no te burles de mí, no me des falsas esperanzas. Es demasiado bueno para creerlo, es imposible. Coge un cheque y escribe a 800 millones y te lo da. Ves el cheque y te preguntas, ¿será falso? Porque eso es lo que hacemos con Dios. ¿Será eso real o falso? Y dice, es real. Así que vas al banco, lo entregas y dices, por favor, ¿podrías comprobar esto? Y dicen, este cheque es real, es válido. Y le dices, por favor, transfíralo antes de que cambie de opinión. Y transfieren el dinero y aún así no te lo crees. Es demasiado bueno para creerlo. Y vas a tu ordenador y... ¡800 millones! Te quedas sin respiración y tienes que respirar profundamente. ¡Wow! ¡800 millones! Ya no necesito ni trabajar, ni yo, ni mis hijos, ni nietos. Viviré de los intereses. No paga solamente mis 700.000 euros, que ya es algo insignificante. ¡800 millones! Tu esposa te dice, cariño, estás loco, has comido demasiada pizza. Y ella va y se sorprende y llama a los niños, a la hermana y a todos. Empieza a saltar y a gritar, ¡800 millones! Y después te detienes un segundo y dices, olvidé dar gracias. Regresas a casa al vecino y dices, ¿cómo podré alguna vez pagarte? Puedo trabajar toda mi vida o 100 vidas si pudiera y de todas maneras no podría pagarte. Yo no hice nada, pero me lo diste. Hermano, te debo todo. Y después dices, o al menos yo, yo diría, por favor, déjame limpiar tus zapatos. Déjame limpiar tu casa. Y él dice, no tienes que hacer nada, yo te lo di como regalo. Y dice, sí, lo sé, no estoy tratando de pagarte. Sé que no puedo pagarte limpiando tus zapatos, pero lo agradezco tanto, te amo tanto, que de verdad quiero hacer algo para ti, para servirte. Y él dice, no tienes por qué. Y dices, sí, por favor, déjame hacer algo, solo porque te amo, solo para agradecerte. Déjame hacer algo por ti. Y él dice, vale, vamos a plantar un jardín. Plantemos el jardín juntos. Vamos a hacerlo juntos. Es ahí cuando las obras cobran sentido. No trabajas para ganar dinero, trabajas porque has recibido el dinero y estás deslumbrado. Su amor nos impulsa a actuar. Ellen White nos dice que a los pies de la cruz, mientras reflexionamos en su amor, más entendemos su gracia, más entendemos la salvación que nos ofrece, más entendemos lo que él ha hecho por nosotros. Seremos deslumbrados por su amor hasta el punto que transformados a su imagen, empezamos a parecernos más y más a él. La Biblia dice que al mirarlo seremos transformados de gloria en gloria. Cuando pones tu mirada en Cristo, mayor es tu comprensión, más te transformas y más te llenas de su amor. De manera que ya no es un esfuerzo cambiar y mostrar amor. Estás tan maravillado de su amor que no puedes hacer otra cosa que cambiar y amar. Ser transformados por el amor. ¿Entendéis cómo actúa el amor? Por supuesto que tienes que obrar, pero no para ser salvo, sino porque has sido salvo. Y la gente que no hace obras es porque Jesús nunca ha vivido en ellos. Su religión es teórica, negando el poder de Dios. Si Jesús te impulsa a actuar, no podrías no servirle. Y si lo haces con alegría, no es como un deber, sino como un privilegio. Cuando haces un sacrificio, voy a poner dinero, voy a hacer evangelismo, voy a limpiar la iglesia, voy a pagar gastos de la iglesia. Uf, tengo que ir otra vez, más cosas. Tendrías que decir, comparado con lo que Jesús ha hecho por mí, venga ya. Voy a ser el primero en llegar y el último en irse. Comparado con lo que Jesús ha hecho por mí, por favor, su sangre, la vida eterna, venga ya. Por favor, déjame ser el primero en servir. Así actúas cuando entiendes el significado de la cruz. Las obras son solo el resultado de ser salvo, de entender la magnitud y la infinidad de la salvación. ¿Me explico? Voy a terminar con una historia. ¿Conocéis a Dave Robert? Dave Robert era un soldado en Vietnam. Era un capitán de una pequeña compañía de soldados y tenían una misión imposible, una misión suícida. Básicamente, había una zona a la que nadie podía llegar. No había caminos, tenían que meterse en el río y había enemigos a ambos lados del río. Todos los que habían intentado llegar a esa zona habían sido abatidos. Así que intentaron hacerlo de noche. Cogieron una barca sin motor, en silencio y sin luces, como a las dos de la madrugada salieron río arriba. En cierto punto, uno de los soldados en un descuido golpeó el agua con el remo. Inmediatamente comenzó el tiroteo y uno de los soldados enemigos lanzó una granada de fósforo dentro de la barca. No sé si sabéis algo sobre el fósforo. Yo he estado en el ejército y sé un poco de eso. Cuando explota una granada de fósforo, todo lo que el fósforo toca al estar en contacto con el oxígeno arde hasta que se consume por completo. No queda nada y el fuego no se puede apagar. No puedes hacer nada para apagarlo. Mientras haya oxígeno, arderá hasta convertirse en cenizas. Cuando la granada llegó al bote, Dave Robert para salvar a sus soldados era 24 o 25 soldados. Cogió la granada para lanzarla fuera y explotó en su mano. Le voló el brazo, la pierna izquierda a la mitad de su cara y parte de su estómago y sus costillas. Y empezó a arder. Saltó al agua porque aún estaba consciente pero bajo el agua no podía respirar. En cuanto salía para respirar volvía a arder por el oxígeno. Así que lo mantenían bajo el agua y lo sacaban y empezaba a arder otra vez. Así que lo cubrieron con una manta y le hicieron un agujero en la manta para respirar y volvía a arder. Así que le hicieron otro orificio para la boca y le pusieron una pajita y cubrieron el orificio con trapos para que no volviera a arder. Estuvo en coma en el hospital seis meses. Le practicaron varias cirugías y estuvo conectado a un soporte vital. Después de seis meses recobró la consciencia. Tenía una prótesis de brazo, una prótesis de pierna, oreja de plástico, nariz de plástico, ojo de vidrio, mejilla de plástico y tenía una bolsa de plástico en lugar del estómago. Terrible. Cuando despertó, después de seis meses, le dijo al doctor que quería verse en un espejo. El médico le dijo, no es una buena idea, no te mires al espejo. Él respondió, deme un espejo, soy un soldado, soy fuerte. Cuando le dieron el espejo, dijo, no tengo esperanza, no tengo ninguna razón para vivir, me veo como un monstruo, si no soporto verme a mí mismo, me imagino a los demás. No puedo hacer nada para cambiarme, no tengo futuro. No soy digno de ser amado, nadie que me vea me va a querer, no quiero vivir. Y una de las enfermeras le dijo, la gracia de Dios puede cambiarte y darte esperanza para el futuro cuando no la tengas. Y él dijo, eso no es real, mírame. Cuando la enfermera se fue, él apagó el soporte vital porque no quería vivir. Al día siguiente llegó la enfermera y le dijo, porque no he muerto. Y la enfermera dijo, ¿por qué? Apagé el soporte vital. No apagaste el soporte vital, sino el tubo de alimentación. Solo tendrás hambre. No desees la muerte. La gracia de Dios es suficiente para salvar incluso a los que no tienen esperanza, como el ladrón de la cruz. Él dijo, yo no creo que eso sea posible. Nadie me puede amar, darme esperanza ni tampoco un futuro tal y como estoy. Ese día, la esposa del soldado de la cama de al lado vino a verlo y a ese soldado solo le faltaba una pierna. Y cuando lo vio, la mujer se quitó el anillo y dijo, me divorcio de ti. Y Dave Robert dijo, imagínate cuando me vea mi esposa. El mismo día por la tarde, su esposa vino a verle y él se cubrió con una manta. La esposa le dijo, cariño, quiero verte. Y él le dijo, soy un monstruo. Cariño, quiero verte. No, no me veo bien. Cariño, para empezar, nunca fuiste guapo. Cuando nos casamos, tampoco lo eras. No me casé contigo porque fueras guapo, me casé contigo porque tienes un buen corazón. El hecho de que hayas querido salvar a esos soldados sacrificándote a ti mismo me confirma que tú eres el hombre que amo. Amo tu corazón, no tu aspecto. Quítate la manta. No. Ella le quitó la manta, le miró y le dijo, querido, tú eres mi amor. Te amo incluso más que antes. Y le besó y le dijo, ven a casa, Dave. Y dice que estas son las palabras exactas que ella le dijo. Ven a casa, cariño. No puedo vivir sin ti. Te quiero de regreso. Te amo. En ese momento, entendí la gracia de Dios. Supe que no la merecía, que no podía cambiar mi aspecto, que no tenía futuro, que nadie me querría. Ella dijo, te amo, ven a casa. Unos años más tarde, le llamaron para contar su historia. Comenzó su predicación diciendo lo siguiente, la gracia de Dios, la entendí cuando mi esposa me mostró su amor. Yo no podía entender cómo funcionaba. Ahora entiendo cómo trabaja Dios y eso me ha cambiado. Sin experimentar eso, nunca entenderás lo que Jesús hizo por ti. Empezaron a llamarle más y más y más. Comenzó a viajar a muchos lugares predicando acerca de cómo obra Dios. Tu objetivo, la dirección que debes tomar, la razón de tu vida es conocer a Dios, porque conocer a Dios es la vida eterna. Y podrás tener mucho conocimiento, pero si no conoces a Dios, Él te dirá, no te conozco. Dios, hemos hecho todo esto para ti. Nunca te he conocido, nunca me has conocido, apártate de mí. Dave comenzó a decirle a la gente, vuestro mayor problema no es esto o lo otro, es que no conocéis a Dios. Necesitas conocer a tu Dios. Necesitas tener tal relación con Él que pase lo que pase, tienes paz, porque tienes la seguridad de que está ahí. aun cuando las montañas se muevan, su amor nunca se mueve. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Eso es salvación, conocer a Dios. Eso es la vida eterna. Una vez, mientras predicaba, su oreja de plástico se le salió y la gente se sorprendió. Se la puso otra vez y todos dijeron amén. Amigos, amigas, ¿qué provecho sacamos de ir a la iglesia toda una vida y nunca tener una relación con Dios? Nos estamos engañando, seríamos los más miserables de todas las criaturas. Ni fríos ni calientes. Es bueno ir a la iglesia, pero la parte más importante de la vida cristiana es tener una relación tan cercana a Dios como los personajes de la Biblia, hasta el punto de poder caminar con Dios. Una relación donde le escuchas, hablas con Él, dependes de Él, le conoces y confías en Él. Eso no pasa de la noche a la mañana, es algo que se va desarrollando. Empiezas siendo un bebé cuando vuelves a nacer, como el ladrón en la cruz, y vas creciendo. Y Dios trabaja en ti conforme pides su presencia a diario. Y te va llevando a un escalón cada vez más alto hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, la madurez, cuando ya no tomas leche y dejas de ser un bebé. Ahora escuchad, en este proceso no importa si estás aquí donde estaba el ladrón de la cruz o estás aquí donde estaba la mujer del pozo o aquí donde estoy yo o aquí arriba donde está el apóstol Pablo. No importa en qué punto del proceso estés, como Isaías o quien sea. Si mueres esta noche o si Jesús llega esta noche, si estás con Jesús de manera continua, serás salvo. No porque estés aquí o aquí, sino porque Cristo está en ti y estáis conectados y le pides, por favor, vive en mí. Deseo hacer lo que tú quieras. Quiero amarte, quiero conocerte, quiero ver tu rostro. Eso sería mucho mejor que mil días en Las Vegas. Por favor, entra hoy en mi corazón, Señor. Pero incluso si estás aquí arriba, perfecto como el apóstol Pablo, pero estás separado de Jesús, estarás perdido porque tu perfección no te dará la salvación, sino la presencia de Dios en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Por lo tanto, la salvación es una conexión continua con Dios y su poder puede transformarte y darte la salvación. Es así como eres salvo y es así como Dios transforma tu vida, no tú, sino Él en ti. Padre que estás en el cielo, muchas veces olvidamos fijar nuestros ojos en ti y fijamos nuestros ojos en nosotros, la gente, en los problemas, en los desafíos, en toda clase de cosas, en los gigantes de Jericó, en las murallas de Jericó. Fijamos nuestros ojos en toda clase de cosas que no podemos controlar, en las crisis, en cómo hacer, en cómo hablar. Eso es bueno, pero Padre, por favor, haznos comprender que nuestra mayor necesidad es ser llenados con tu presencia para poder construir nuestro hogar en la roca para que estemos en ti y tú en nosotros. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a que diariamente invoquemos tu presencia y que tu presencia sea nuestro más grande deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Amén.